La Casa de la Pradera Hola Cruzita, está mi amiga Como la señora Olsen diría Ustedes son muy afortunadas de tenerme aquí Pero como yo, Catherine McGregor Yo soy la afortunada de haber sido invitada por el programa Ding Dong No hay nada como España Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señoras y señores, queridos amigos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Dindon, su cocina. Esto ya me huele que va de vaqueros y a americanos, ¿eh? Mira, me recuerdo aquel vaquero que, siempre después de disparar, el tío hacía su malabar, hacía el tío... Los americanos también fallan, no crean que no. A veces fallan, a veces fallan. Y de América, América revolucionó, no crean, la cocina de todo el mundo. Fue toda una época aquello. Y de América, ¿saben quién nació en América? ¿No se imaginan quién nació en América? ¡La fabulosa, la inimitable, la inigualable, Mayra Gómez Kemper! ¿Te ha gustado? ¿Te has pasado un poquito? ¿Sí? Buenas noches, buenas noches a todos. No, 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 no te ha gustado. Está ensayando toda la noche la presentación. ¿Cómo me recuerda a este hombre al gordo y al flaco? ¿Qué vista tiene? ¿Será Graucho Marx? Ahí, ahí, ese, ese. Mira, hablando de Graucho Marx, que siempre iba con su clásico puro, ¿sabes que el tabaco lo trajimos de América? ¿Sí? Y que el primer español, el primer europeo que fumó tabaco fue Rodrigo de Jerez. Pero, ¿a qué no sabes que el tabaco se utiliza en la preparación de un plato típico de la cocina española? No me digas que hay cocrédate puro. No, no. Si usas un plato típico, de verdad. ¿Ah, sí? ¿A qué no sabes cuándo? ¿El tabaco? Sí, sí, tabaco. ¿En la cocina española? Bueno, yo... ¿Te lo digo? No caigo, no caigo, sí, sí. Bueno, en la preparación de las angulas. ¿De las angulas? Sí, sí. Las angulas, para matarlas, se las baña con agua de tabaco. Al agua se le echan unas briznas de tabaco, se bañan las angulas y se mueren. ¿Y se mueren? Ajá. ¿Y no sería mejor matarla, coger angula por angula, su paga de puro? Oye... Y la angula muere de dos, digo, ¿eh? No. Un poco más complicado. Yo sería un mal concursante, porque no, no, no llevaría... Me bañaría... Muy pocas calorías me llevaría. Pero esperemos que los concursantes de esta noche sí se lleven buenas calorías. No pase lo de la semana pasada, que no acertaron, ¿verdad que sí? No, que nos dé mucha pena. Vamos a conocerlos enseguida. Primero vamos a conocer a... a saludar un saludito a nuestras azafatas. Miren qué guapa, traje nuevo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mira qué bien! Si parece que estamos de uniforme, porque podemos cantar hasta un bingo. El 1. El 5. El 3. El 1. El 0. El bingo es correcto. ¿Algún bingo más? Ojalá, ojalá fuera correcto y ese bingo se convierta en un buen premio para nuestros concursantes. Ojalá de ser así. Vamos a tratar de conocerlos. El primer concursante... Los primeros concursantes, se tratan de... Ella se llama María Isabel Pérez García y es de Robledo de Chabela, Madrid. Él se llama Juan Mira Cerver y es de Alicante, de profesión sastre. Se casaron hace 6 años, 6 meses y 12 días. ¡Bienvenidos! De Robledo y de Alicante. ¿Y cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? ¿En Robledo o en Alicante? Pues en Alicante. ¡En Alicante! ¡Anda ahí la calocita que viene! También Robledo es muy bonito, ¿eh? Robledo le llaman la turista española. ¡Ay! La turista española, ya lo creo. Muy bonito. Las dos sitios son preciosos, naturalmente. Gracias. Vamos a conocer a la segunda pareja, a los segundos concursantes. Ella se llama Isabel Ruiz Pérez. Él, Juan García Valero y es tallador marmolista. Los dos son de Albacete y residen en Valencia. Tienen 5 hijos y se casaron hace 16 años, un mes y 11 días. ¡Bienvenida! 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 Así que, ¿se casaron hace cuánto? ¿Cuánto dijo Aira? ¡16 años aproximadamente! ¡16 años ya! ¡16 años ya! Tienen 5 chavales, ¿eh? ¿Dónde pasaron? ¿Se acuerdan? ¿Dónde pasaron la luna de miel todavía? ¿Se acuerdan? Pues sí, porque no la pasamos. ¿No pasaron luna de miel? Estaban pensando en esos 5 chicos que iban a venir. ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Tenían trabajo! ¡Qué maravilla! Lo estamos pasando ahora. Vamos a conocer al tercer matrimonio, cuando quieras. Ella se llama Margarita Simo, es de Barcelona y trabaja como agente de viajes. Él se llama Miguel Bestard, es de Palma de Mallorca y trabaja como estilista de moda femenina. Se casaron hace un año, un mes y 17 días. Se casaron hace un mes, estaban de viaje de novios prácticamente, ¿eh? No, no, un año y un mes. Un año y un mes. Ah, yo siempre estoy con el oído muy al mes sin verlo. Bueno, pues muchas gracias y vamos a pasar, si les parece, a conocer a nuestro jurado. A nuestro jurado, vamos a pasar a nuestra cocina. Mayra, cuando quieras. Sí, aquí en la cocina nuestro jurado, como siempre, nos ha preparado un delicioso plato. Hoy de pollo. Porque en España se consumen anualmente 650.000 toneladas de pollo. Y el pollo pasa por ser una de las comidas más populares y frecuentes en los hogares de todo el mundo. Damos la bienvenida a don José María Centeno, don Manuel Garcés y don Víctor García Vicente. Hola. ¿Qué especialidad nos han preparado hoy? Pues pollo encapado. ¿Pollo encapado? ¿Tiene algún motivo el nombre? Sí, es una serie de capas que le damos durante la cocción y de ahí viene el nombre. Antes se hacía esto con gallina y se llama gallina encapada y ahora es el pollo. ¿Y cómo se prepara? Pues es muy simple, muy sencillo. Tenemos aquí un pollo que le hemos abierto por la parte de atrás, que está dándole el espinazo. Y después lleva huevo, ajo y perejil. El resto de los ingredientes, el tomate, la panceta y las patatas son como acompañamiento. Y para hacerlo pues nada más, una vez abierto el pollo, lo metemos a asar con un poco de aceite y a medio asar lo retiramos y le agregamos a la fuente de asado unas patatas que habremos servido medio minuto nada más, la panceta y los tomates con un poquito de ajo y perejil por encima. Durante este tiempo pues lo vamos bañando pintando el pollo con huevo batido, ajo picado y perejil picado. Con esta mezcla se pinta unas ocho o diez veces y al final habrá cogido una capa brillante por encima, muy agradable que le cambia el sabor al pollo y es una receta más y muy antigua de nuestra cocina. Es muy fácil de hacer y además es muy económica me imagino, porque el pollo cuesta poco, tomate, patata... Es económica ya que el pollo es lo más barato y después las patatas y la panceta y los tomates pues están al alcance de todo el mundo. Huele riquísimo. Maravilla. Bueno pues hoy tenemos en Ding Dong pollo encapado, un plato sabroso, jugoso y económico. Así que plato listo, jurado listo. Andrés, adelante con las pruebas. Gracias Mayra. Mmm, que sabrosa pinta tiene ese pollo encapado. ¿Ya lo conocían ustedes el plato este? No. No. Está riquísimo. Y ya estamos en la prueba de las amas de casa. Y qué lástima va a dar a Clotilde que no se inauguró todavía. Mira el marcador a cero, qué pena Clotilde, hay que inaugurarse eso. ¿Saben que estamos deseando que ustedes se lleven premio porque es muy importante? Porque saben que cada respuesta acertada son cien calorías que a cien pesetas son diez mil pesetas que nadie se las quite ya. Así que ánimo ya a contestar correctamente. ¿Están de acuerdo? Vamos a empezar con la primera pregunta si les parece. Mayra cuando quieras. ¿Podrían ustedes decirnos cuáles de estos productos no son de origen americano? El pimiento, el tomate, la panocha de maíz, el azúcar de caña o el café. Dos de estos productos no son originarios del nuevo mundo. ¿Podrían decirnos cuáles? Dos de estos productos no son originarios de América. ¿Vanessa? ¿Cómo estás? Estamos igual de vestidos, ¿eh? Sí, sí. ¿Ya lo ven ustedes? ¿Lo ven bien? Sí. Vamos a ver. Empezamos por la señora Mira. Dos, hay que decir, ¿no? Dos. El pimiento y el tomate. El pimiento y el tomate. Yo lo mismo. Señora García. Yo siento lo mismo. El pimiento y el tomate. El pimiento y el tomate también. ¿Las tres? ¿El pimiento y el tomate? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la respuesta correcta? El pimiento, el tomate y la panocha de maíz son originarios de América y no fueron utilizados en la cocina ibérica hasta mucho después del regreso de los descubridores del nuevo mundo. Lo siento. No hay calorías. Qué lástima, ¿eh? Estamos de acuerdo las tres, ¿eh? Vamos a pasar a la segunda pregunta, a ver si hay más suerte. ¿Qué les parece? Esta va de carne. Vamos a ver, señoras. ¿Qué es más nutritivo? ¿Un filete de vaca casi crudo u otro del mismo peso pero muy hecho? Bueno, este es facilito, no me digan que no, ¿eh? ¿Cuál es más nutritivo? ¿Un filete semi crudo, poco pasado y otro muy hecho? Los dos son igual de nutritivos. Los dos son igual de nutritivos. Creo yo. Señora de García. El menos hecho. ¿El menos hecho? El menos hecho. El menos hecho. La respuesta correcta es, me imagino que... La carne poco hecha tiene más vitaminas y proteínas que la carne muy hecha, ya que las vitaminas empiezan a destruirse a partir de una temperatura de 60 grados. A medida que aumentamos la temperatura, se van perdiendo los valores nutritivos del alimento. Así que 100 calorías, 10.000 pesetas, para los señores de García y los señores de Vestard. ¡Bien, García, señor de Vestard! ¡Enhorabuena! Así que ya lo saben. Ya lo saben. La carne poco hecha tiene muchas más calorías. No te metes mucho este verano en la playa, ¿eh? Que queremos calorífica, ¿eh? Gracias, Nandi. Bien, y vamos a pasar a contabilizar calorías. Tenemos ahí 100 y 100. Y ahí se inauguró nuestra paquita Cotilde. Y pasamos a la tercera pregunta, si les parece. Cuando quieran, Mayra. La leche de vaca fresca tiene un 87% de agua. Y eso que está sin bautizar. ¿Qué porcentaje aproximado de agua tiene un filete de ternera? ¿Un 20%, un 40%, un 60% o un 70%? ¿Ya? Sí. ¿Llena de vida? Un 60%. Un 60%. Un 60%. ¿Un 40%, señora García? 40. ¿Un 40%? La respuesta correcta es... Lo siento, un 70% aproximadamente. No hay calorías. Un 70%, no. Seguimos con las 100 calorías de que los señores de García, señores de Vestard, y pasamos a la cuarta pregunta. Hay que animarse. Vamos a ver cuál es la cuarta pregunta. Bueno, de la carne de ternera nos vamos a la carne de cerdo. ¿Podrían decirnos qué provincia española tiene más cabezas de ganado de cerda? En una palabra, tiene más cerdos. ¿Badajoz, Ciudad Real, Lugo o Lérida? Badajoz, Ciudad Real, Lugo o Lérida. Badajoz. Badajoz, señora de Mira, señora de García. Lérida. ¿Lérida? Lérida. Bueno, pues vamos a ver cuál es la respuesta correcta, Mayra. El censo mayor de España de cabezas de ganado de cerda lo tiene, con un millón de cabezas, la provincia de Lérida. Así que 100 calorías y mil pesetas más para los señores de García y los señores de Vestard. 100 calorías para los señores de García y señores de Vestard. Señora de Mira, estamos a cero todavía, ¿eh? Hay que... Hoy no es mi día. No, 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 pero todavía queda mucho programa y muchas pruebas que hacen. Ya, pueden ganar, ¿no? No pasa. Vámonos a por la quinta pregunta, si le parece que no hay quinto malo, como dicen los todos. Eh... Andrés. Andrés, ¿qué es? Hombre, si tenemos aquí la rana más célebre del mundo, la ranita Kermit. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Uy, uy, uy. Presumo que esta pregunta, en vez de ir de carnes de cerdo, va a ir sobre carnes de rana. Qué gracioso, qué gracioso. Es un tema que a mí no me hace ninguna gracia. Ya, comprendo, comprendo, pero son exquisitas las ranas, ¿no? Ahí se hacen sopas de rana, ancas de rana, en Francia se toman mucho, en España, y sobre todo los norteamericanos se vivian por esas cosas tan ricas. ¿Qué te parece? Qué costumbre tan bárbara. ¿A ti te gustaría que las ranas nos comiéramos a los seres humanos, eh? Bueno, Kermit, no es lo mismo, eh. Anda que no. Mira tus azafatas, es que no están apetitosas. Pues nosotras las ranas no nos hacemos sopas de ancas de azafata, mira. Pido igualdad de trato. Si las ranas no somos antropófagos, no seáis vosotros ranófagos. Y voy a hacerte una confesión. A mí también me gustaría comerme una azafata, ¿sabes? Ya. Ya hablaremos luego. Ya, sí, sí. Bien, pues, eh, querida, querida Kermit, yo creo que la pregunta la tienes en tu mano. Cien calorías, cien calorías para esa pregunta que le va a hacer la ranita Kermit. Cuando quieras. Bien, eh, eh, queridos amigos, eh, eh, espero que no les guste la carne de rana. Y sufridas amas de casa, ¿podrían decirme en qué consiste? Este, bueno, los ingredientes fundamentales de ese típico plato de la cocina manchega y andaluza que lleva mi nombre y que se llama pipi rana. Pipi rana. ¿Eh? Piensa en un poquito. ¿Cuántas cosas hay que decir? Los ingredientes, ¿no? ¿Es así, Kermit? Sí, sí, los ingredientes, no las ingremuelas, los ingredientes. Los ingredientes del pipi rana. Un plato riquísimo de la cocina andaluza. Pues... La cocina manchega, ¿no? Cebolla, ajo. Cebolla, ajo. Tomate. Tomate. Aceite. ¿Te valen ya? Un buen tiempo y tomate. Te valen ya, bueno, de acuerdo. Señora García. Pues harina. Harina. Agua. Agua. Ajo. Puede que un poquito de pimentón. Pimentón. Cebolla. Y cebolla. Señora Star. Pipi rana también. ¿No lo he comido nunca? No. Vamos a ver si... Ajo. Aceite. Aceite. Tomates. Tomates. Harina. Harina. Agua. Agua. ¿Ya tenemos el pipi rana? No. Acertaron nuestros contestantes. No, no, no. Entonces no ha acertado ninguna. No, no ha acertado. La respuesta correcta... La digo ya. Sí, sí, puedes decirla cuando quieras. Pues la respuesta correcta es alcachofas, espárragos verdes, taquitos de jamón... Tomate. Tomate, que lo ha dicho alguno. Sí, yo. Huevos cocidos. Y aceitunas. Que producen muchas sabrosas cosas. Porque la pipi rana no es más que una ensalada. Así que, lo siento, pero no ha acertado ninguna. No ha acertado, ¿sabes? A mí me gusta mucho. Yo nunca voy a comer rana, ¿sabes? Voy a comer, voy a comer pipi rana contigo, los dos. Por cierto, qué piernecitas tan ricas tienes, ¿eh? Bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado entre nosotros. Y ten cuidado al pasar por la cocina. No te vayan a echar al cuchero, ¿eh? Ni lo menciones. Toca María. Chao. Gracias, chao. Un aplauso para Kermit. Lo siento y no hay ninguna caloría para ustedes, pero puede haber un premio importante para cualquiera de los que están aquí presentes, aquí de los que han venido a vernos del estudio. Vamos a ver. Cualquier persona puede decirme en qué programa, en qué programa trabaja o trabajaba Kermit o la ranita Gustavo. ¿Alguien puede decirlo? ¿Alguien? ¿Una voz por ahí? ¿Uno, uno solo al levantar? ¿Por allá? Los teleñecos, ¿de acuerdo? Que le den una escoba a esa persona, por favor. Y la sexta pregunta que nos viene con ritmo y sabor del legendario oeste. Vamos adelante. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Dónde vienen? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Venimos del Salón Room. ¿Del Salón Room? Sí, es de Billy el niño, el bien hecho. No, Billy no. Y el bien hecho tampoco creo yo, que miro la chaqueta de vez en cuando se me va para él. Bueno, nosotros queríamos una cosa. Sí, sé que tienen un número muy bonito en el Salón, ¿eh? Cantan, bailan y además rompen botellas en la cabeza de los clientes. Lo rompemos todo. Es como las hermanas Kerles, pero en chiquitito, ¿verdad? Sí, con los fismáticos al revés. ¡Ah, muy bien! Mire, nosotros queremos formar un trío. ¿Un trío? Sí, ya habíamos contado con usted. ¿Qué le parece? Sí, necesitamos una pareja. No creo yo que le valga para nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos podría enseñar sus piernas? ¿Mis piernas? Sí. Necesitamos saber cómo está usted de piernas. Un momento. Bien, tengo dos, pero no creo que merezca la pena, de verdad. Enséñenos una. Voy a aparcar los espárragos. Sí, sí. Voy a aparcarlos ahora. ¿Cómo le voy a enseñar? Le voy a mostrar. Le voy a subir un poquito el pantalón para que ustedes vean. Es que tengo el calcetín puesto, ¿comprende? Sí. Sí, sí. ¡Ah! ¡Qué barbaridad, hijo mío! ¡Cuánto pelo! ¡Cuánto pelo! No merece la pena. ¿Es todo suyo el pelo? Todo mío, todo mío, sí. No hay alegría. Sí, sí, yo siempre lo digo. Estoy loco de contento. Tengo pelos en las piernas y de noche me los cuento. Es una cosa que yo creo siempre que ha encantado. ¿Y la otra? ¿Podemos ver la otra? ¿Hace pandán la otra? ¿Hace pandón? Es más o menos lo mismo, ¿no? A ver, remánguese. Perdónen, señoras. Voy a mostrarles. Estas chiquillas son de... ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Bueno, no creo que... ¿Se pone usted rímel en los pelos? No, no, no. No, no. Es tan natural. ¿Podemos coger un recuerdito? ¿Un recuerdito? ¿En qué consiste el recuerdo? Y ahora nuestras pestañas. ¡Ay, ay! ¡Qué maldita! 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 El vello de las piernas tiene que ver algo con la vista. ¿Por qué, hijo? Porque se me ha saltado la lágrima, creo. ¿Eh, barbaridad? ¿Se encuentro usted mejor? Ya estoy mejor, gracias. O le reponemos los pelos, ¿no? No, no, déjelo, 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 hombre. Está muy bien, déjelo. ¿Cuál es la pregunta que traen hoy? Eh, sí. ¿Podemos decirle una cosa, señor Pajares? Sí, dígame. Eh, mire, esta carta que usted ve tan preciosa y tan maravillosa es el postre que tenían los Cowboys del Far West. Ah, sí, ¿de qué está hecho? Eh, sí, bueno, de azúcar. Sí. Eh, one point. De vinagre. Two points. Eso. Y de huevos. Y todos los points. Todos los points. Sí. ¿Qué le parece? Pues tiene una pinta deliciosa, eh. ¡Ay, maravillosa! Y mire, estos espárragos que traemos aquí, que son gigantes, como usted puede ver, son del cálido Valle de California. ¿Pero qué me dices? ¿Qué me dices? Y a propósito de los espárragos y de los vallos cálidos. Sí. Esto, vamos a hacer una pregunta. ¿Podemos hacérsela? Sí, sí, como nada. Sí, sobre este típico nombre de plato español llamado los espárragos. ¿Del qué, Fernández? De California. No. No, California. Es espárragos montañeses. Eso. Ah, bueno. Vamos con la pregunta. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Con qué están hechos los espárragos montañeses? Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerles una pequeña ayudita. Sí, sí. Que no es sobre todo lo que reluce. Eso. La ayudita, la ayudita. ¿De qué están compuestos? La ayudita, ¿cuál ha sido? No es sobre todo lo que reluce. Que no es sobre todo lo que reluce. A ver, ¿qué ayudita es esa? ¿De qué están compuestos los espárragos? ¿El qué? ¿Cómo se guisa, no? El plato de los espárragos montañeses. Por los espárragos, aceite, esto, huevo, esto, ajo y perejil. Perejil. Señora de García. Pues, la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que cocidos con maonesa. ¿Los montañeses? No tengo ni idea. Señora de... Esta. ¿Los ingredientes o con... ¿Qué son los ingredientes? Los ingredientes. Sí, los ingredientes. Huevos. Aceite. Sal. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, no tienen points. No tienen points. No tienen points. No ha dado una ninguna. Y eso ya les hemos dicho que no es sobre todo lo que reluce. Hijas mías, no hacía más que taparlo, pero nada. Pues... ¿Qué consiste? Contarlo, contarlo. Los ingredientes son tomate, pimientos, aceite y sal. Y colas de cordero. ¡Ah! ¿Colas de cordero? Sí, colas de cordero. Ajá. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Esto bueno, pues ya nos vamos, ¿eh? Y si tenemos que hacer el número, hay que hacer un ensayito cualquier día. Y mire cómo me dejaron aquí... Nosotras tenemos unas piernas muy bonitas para hacer cualquier número. ¿Qué pediste? Sí. Mira, nunca las había visto de las piernas en el programa. ¡Qué maravilla! Hay que hacer esto. El cancan de... ¡Qué maravilla! Bueno, pues nos vamos. ¿Ya se van? Sí, pero es que antes queríamos darte un beso, porque es que como la semana pasada íbamos de monjitas, la cosa no... Ah, sí, me acuerdo yo que no. Pero esta vez cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Bueno, pues... Relájate. Yo estoy muy nervioso. ¿Ustedes gustan? Yo estoy muy nervioso. ¿Qué? ¿A mí? Mala puntería. La próxima vez atino, ¿eh? ¿A ti no? ¿A mí no? A mí sí. ¡Ah, bueno! ¡Oh, pájare! ¡Muchas gracias! Las hermanas Hurtado, ya las conoce. Y ahora vamos a ver el recuento de calorías. Clotilde, ¿cómo está la cosa? Hola, Andrés. Hola. A ver, señores de Mira, cero calorías. O sea, cero pesetas. Señores de García, doscientas calorías. O sea, veinte mil pesetas. Y, señores de Vestar, doscientas calorías. O sea, veinte mil pesetas. Bueno, pues hay un... Hay un empate entre los señores de García. Señores de Vestar, eh... Veinte mil pesetas sin artículos para el hogar que ya tienen seguritas, ¿eh? Y la señora de Mira, no, 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 no se me desanime porque todavía queda mucho programa y muchas calorías por ganar. A ver si acepta alguna, por lo menos. Seguro que sí. Y ahora vamos a pasar, vamos a seguir con el salvaje oeste porque Mayra nos tiene preparada una grata e importante sorpresa. ¿No es así, Mayra? Sí, Andrés, tenemos una sorpresa y muy agradable. Pero antes vamos a hacer pasar a la señora que ha ganado la escoba. Señora, pase por aquí. Felicidades. ¿Cómo se llama? Josefa Gutiérrez de Borgueña. Bueno, Josefa, ¿no te suena para algo este decorado? Menis, restaurantes, hoteles... Pues sí. ¿Qué te suena? Pues sí, efectivamente. Porque sabes que para ganar el premio contestas a una pregunta. Pero hoy esta pregunta no te la voy a hacer yo, sino uno de estos personajes de la casa de la pradera. Así que, por favor, siéntate aquí. Pasa, pasa. Siéntate. Que vamos a llamar nada más y nada menos que a la señora Oleson. Señora Oleson. Señora Oleson. Sí, sí, sí. Yo voy, yo voy. Bienvenida. Hola. Hola. Mira. Hola. Gracias. Katherine, ¿por qué ella se llama en realidad Katherine McGregor? Sí, sí. Cuando dijiste, hola, Cruzita, ¿quién es Cruzita? Cruzita es amigo de mi amigo en América. Amiga de una amiga de América. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues, hola, Cruzita, ¿cómo estás? Sí, sí. Katherine, bienvenida a Ding Dong, bienvenida a España. Ah, mira, sí. ¿Qué es esto? Oh. ¿Qué es esto? Este, un rama. ¿Rama? De Howard. ¿Howard? No, es de un árbol. Isn't it from a tree? Oh, sí, sí, sí. Muy, muy, muy grande, muy alta, alta. Ah, Howard es un árbol muy grande. Sí. Howard is a very big tree. Very big tree. En California, secuoya. Un secuoya. Un secuoya gigante. Sí, sí. Eh, eh. And where is it? It is in Humboldt Park. En el Humboldt Park. ¿Y cuánto mide? Humboldt Park. How tall is it? A hundred and twelve meters. Ciento doce metros. Pues algo así como cinco metros menos que la Torre de Madrid, pues. It must be the biggest tree in the world. Oh, sí. Ah, es el árbol más grande del mundo. Sí. Por, por tú. No. Para mí. Para usted. Muchas gracias. Para ti. Mi español es terrible. No te preocupes. Perdón. You're doing very well. Gracias. Well, we've tried to reproduce here Nelly's restaurant. I know. Es bueno, bueno, bueno. He's intentado reproducir el restaurante de Nelly. Y yo te quería preguntar, I want to trust you. How's business? ¿Cómo va el negocio en el restaurante? Ah, well, it would be fine if Nelly's would stop interfering. Dice que estaría muy bien si Nelly's dejara de interferir en el negocio. True. Es verdad. Catherine, en la vida real, in your real life, are you a good cook or a bad cook? Eres una mala o buena cocinera. I'm a, I'm a, I'm a... Buena o mala? Good or bad? Yo, muy mal. Wow. Entonces, casi, casi como la señora Oleson, en esta secuencia que vamos a ver. We're going to see that. Ay, Dios mío. Preparados huevos revueltos con tocino. Todavía no he podido terminar las tortas. ¡Ah! ¡Las tortas! ¡Se me han quemado, hija! ¡Oh, mira! ¡Qué desastre! ¡Se han quemado! ¡No hay por dónde cogerlas! ¡Qué horror! ¿Qué es esto del fregadero, mamá? ¿Y cómo quieres que lo sepa? ¡Ten, aquí están las tortas! ¡No se pueden servir! ¡Están quemadas! ¡Si te hubieras esforzado en aprender un poco, no se habrían quemado! ¡Esto no puede seguir así, mamá! ¡Te lo ruego, señor! ¡Que encuentre pronto marido! We've just seen your burning pancakes, la hemos visto quemando las tortitas muy bien. Pero, en la casa de la pradera, en Little House on the Prairie, who is the best cook? ¿Quién cocina mejor, en real life, en la vida real? ¡Ah, señor Olsen! ¡In real life! ¡Nels! ¡Nels! ¡Nels, sí! ¡Él es el que cocina bien! ¡Sí, es verdad! ¡Sí! 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 ¿Qué piensas de la comida española? ¿Qué piensas de la comida española? ¡Oh! ¡Paco! ¡Paco! ¡La casa de Paco! ¡Muy, muy bueno! ¡Galica! ¡Oh! ¡Oh! ¿You like Galician food from Galicia? ¿Galician food? ¿What do you say Galega? ¡Garlic! ¡Garlic! ¡El ajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Megos! But what typical Spanish dish do you like? ¡Paella! ¡Ah! ¡La paella! ¡Le gusta la paella! ¡El plato que más le gusta es paella! ¡En Toledo! ¡Cuando! ¡Oh! 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 En them... ¡Don T le peges unut insurance! ¡Oh! ¡Eso esta clarising! ¡Lamos! ¡Oh! ¡In la hot butter! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ok! ¡No necesita traducción! Nun… ¡Oh! ¡Poquito! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espatula! ¡Y se le da vuelta! ¡Clarísimo también! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Ah ah! ¡Muy bien! Lo más rico es coger un pedazo de pan, mojarlo en lo amarillo, entonces mojarlo blanco, volver a mojarlo amarillo y comérselo. Y un golpe de café. De todos los personajes de La Casa de la Pradera, from all those characters from Little House on the Prairie that we know so well here, que aquí los conocemos también. ¿Cuál es el que tiene mejor humor? Which has the best sense of humor? Ah, for the children, of the children. De los niños. De los niños. Nelly. Y Laura. Y Laura Ingalls, Melissa Gilbert. And Alison Arngrim. Of the adults. Y de los adultos. Me. Por supuesto. Está clarísimo. Ella. Y quién más. And who else? And who else? And Michael Landon. Y Michael Landon. Que hace de Papa Ingalls. Bueno, Katherine, ahora yo te tengo que pedir ayuda porque aquí hay una señora, Josefina, que se está jugando un premio muy importante. Josefina over here is about, she can win a good prize and it all depends on the question you ask her. Así que, would you please tell the question? Oh, she's the contestant. Right. Ah. All right. All right. Let's see. Give us the question. In English. Yes. Sí. En inglés. What meal, dinner, would be traditional at Thanksgiving? Thanksgiving. La ayuda que yo te voy a dar es traducírtelo. ¿Cuál es la comida tradicional del Día de Acción de Gracias? En Estados Unidos el Día de Acción de Gracias se celebra todos los años el tercer jueves de noviembre, conmemorando la llegada de los primeros colonos ingleses a Estados Unidos a bordo del Mayflower. Tienen una cena típica ese tercer jueves de noviembre. Y se come una de estas carnes, o carne de buey, o carne de vaca, carne de pavo, de gallina o de pollo. Yo no te puedo ayudar, pero a lo mejor la señora Ollison está dispuesta a hacerlo. Katherine McGregor. Katherine, I'm saying, are you willing to help her some on what meat do you eat? Yes, yes, yes. I don't want her to miss it. Y dice que no quiere que te pierdas el premio, así que como yo no te puedo dar la ayuda y ella se va y no le pueden decir nada, te la va a dar ella. Could you help her? All right. ¿Cuál es el plato típico? No. ¿No es? No es pollo. No. No. Peacock. What's the word for peacock? Un pavo real. No, pavo real. Papo real. No. 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 No, no, no. No, no, no. It goes, it goes. Y que hace así. It makes sounds. Hace estos sonidos. Sí, un pavo. She got it? Sí. She got it? She just won't tell her a price now. Josefa, le tienes que dar las gracias a la señora Ollison, a Katherine McGregor porque que por ese pavo te has ganado un horno eléctrico valorado en 33,33 pesetas para que puedas cocinar el pavo. Bueno, y nosotros también, we have a gift for Catherine. Tenemos un regalo para Catherine. Catherine, este es nuestro rodillo de oro. This is a roller pin. Sí, sí, sí. Para Nels. Bueno, como aquí resumen con humor, ¿por qué no terminamos esta entrevista y tu ayuda de nada y tu colaboración con un baile, con un square dance típico del oeste americano? Vamos todos a despedir a Catherine McGregor, la señora Oleson, con un típico baile americano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchos plazos! Fenomenal la señora Oleson, el personaje antipático más simpático de la televisión. Bien, amigos, pues ya estamos en la prueba de las degustaciones. Aquí tenemos tres vasos con whisky, el uno, el dos y el tres, numerados. Y ustedes tienen que decirle por 200 calorías en juego, ¿dónde se encuentra el escocés? Vamos a ver, base de uno, lo probamos, salud para todos. Voy a meterle mucho, no me pasen lo de aquel día del... ¿Cómo lo ven? Tiene una anchoita con un bocadillo el número... Bueno, no, 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 un momento, señor, mira, ya está usted en el dos, ¿eh? ¡Cómo le pego hasta el whisky! Vamos a coger el dos ahora, vamos a degustar el dos de nuevo, ¿eh? Ya bien, ya degustaron el uno, ahora vamos al dos. Miren, miren, miren cómo lo huele, señor García. ¿Hace usted bien? Por si acaso. Y vamos a por el número tres. El señor mira, va en cabeza con el número tres. Vamos a por ello. Sople, sople, ¿no? Vamos, le va a dar cosa, lo huele, paso, lo huele, paso. Bien, pues ya hemos probado los tres, vamos a empezar por la opinión del señor mira. Señor mira, ¿dónde cree usted que está el escocés? Por el dos. En el dos. ¿Dónde cree usted que está el escocés, señor García? Tengo la duda, pero me parece también en el dos. En el dos, ¿de acuerdo? Sí, alguno es el dos. ¿El dos? Creo que sí. Bien, pues la respuesta correcta, ¿cuál es, Mayra? Ay, señores, esto es algo serio y importante de saber, porque todos los años, casi sin darnos cuenta, gastamos más de 1.300 millones de pesetas en comprar whisky en el extranjero. Un whisky que nos cuesta muy caro y que ni siquiera sabemos distinguir al mezclarlo con agua y hielo. En el vaso número uno había whisky español de calidad inferior. En el vaso número dos, whisky español corriente. Y en el vaso número tres, whisky español ocho años reserva. Vamos, que le hemos pegado por el español, ¿eh? Sí, qué curioso, con todo lo que pagamos por whisky extranjeros, whisky escoceses, que resulta que no nos hemos dado cuenta que había un whisky español y por lo visto se puede comparar con un escocés cuando ustedes no se han dado cuenta. Beben whisky a menudo. Esos están dos serenos. Bueno, si me imagino cuando vamos ya con 200 whisky, a ver quién descubre que es español en la cosa, bueno, lo importante es que hay que consumir productos españoles porque son también buenos, como ustedes ven. Y ahora vamos a, después de entrar en calor con el whisky, vamos a refrescarnos. ¿Cómo podíamos refrescarnos, Mayra? Sí, Andrés, porque nada mejor para refrescarse que una ducha. Porque esta ducha es hoy la protagonista de nuestra prueba de habilidad. Esta va de averías y de fontanería casera. Y para evitarle molestias a nuestros concursantes, se han ido a poner una ropa un tanto especial. Andrés, creo que ya están listos. Oye, oye, mira cómo viene. A ver, señor Mira, señor García, señor Vestal. Pase, mira, mira qué amarillito, mira, pase, pase, pase que les vean aquí. No me hayan pisado aquí que tiene trampa esto. Modelitos muy graciosos. Qué bien les dejaron, ¿eh? Se vuelve a llevar el amarillo este. No, el señor García en el centro, sí, para tenerlo como en el orden. ¿Son ustedes supersticiosos o alguno? No, yo no. ¿Usted no, señor Mira? Dicen que el amarillo da mala suerte. Dicen, no, pero no, no, nosotros no somos supersticiosos. Pero la mayoría era del año pasado, así que ya ha pasado de moda. Lo mismo lo ponemos de moda esto, ¿eh? No, eso fue el año pasado, ¿eh? Aquí tenemos dos especialistas en modas, así que no vamos a discutir. Pero antes de pasar a la prueba de habilidad, vamos a poner en juego 100 calorías. A quien me responda esta pregunta que también tiene que ver sobre el agua. Que sea facilita, hombre. Mira qué poco llevan. ¿Qué país del mundo consume más agua natural por persona y día? ¿Qué país del mundo? Yo creo que los chinos no consumen, no creo yo que... Frío, frío. A pesar de que la roda mucha sed, pero no, creo yo que... Y en Europa no creo que tampoco caiga por ahí. No, frío, frío. La niña tampoco. No contestes, no contestes. Yo creo que es por América. Yo creo que es un país americano. Caliente, caliente. Ah, mira cómo es, mira cómo es. Un país americano. Vamos a ver si acertamos cuál. ¿Estados Unidos? ¿Señor García? Yo creo que México. Señor Vestar. Pues 100 calorías para cada uno porque es Estados Unidos. 10.000 pesetas para el señor Mira y el señor Vestar. ¿Se estrenó? El señor Mira se estrenó, se estrenó. Se estrenó con 100 calorías, señor Mira, enhorabuena. Bueno, ahora tenemos que pasar... 100 calorías para el señor Vestar. Vestar, ¿de acuerdo? Pasamos a la prueba de habilidad. Cuando tú quieras. Hoy va, como dije, de avería y de fontanería casera. Tienen que arreglar una llave de paso, pero es una llave de paso un tanto especial. ¿Por qué no pasan aquí, cada uno con su ducha? Pasen, pasen, por favor, pasen aquí a... Y queden presente que lo tienen que arreglar en un tiempo récord, en minuto y medio. Cuidado con esto, que se sale. Tienen que poner una válvula dentro de plástico y una torca en verde. Lo tienen todo en el equipo. Dentro de la cajita hay una válvula... No vayan a darle ahora el grifo. Hay una válvula de plástico y una llave verde. Hasta que no... No vamos a darles tiempo hasta que no esté funcionando el agua. ¿Qué les parece, eh? Esperamos un poquito, prepárense tranquilos. Tranquilos, prepárense. Y cuando empiece a funcionar el agua, damos tiempo. Hay que tener... Mira que lo... ¿Vamos, un momentito, un momentito? No, todavía, todavía no vamos a empezar a... No, tiene que caer agua, no, no. ¿Hicieron algo de fontanería en su casa alguna vez? Sí, yo no. ¿No? ¿Tampoco? ¿Nunca hicieron ningún trabajo de fontanería? Ahora no lo que hace. Vamos, hay que hacerlo de vez en cuando. Mira lo que pasó con el diluvio. No hubo fontanería el domingo, no hubo fontanería. ¡Tiene tiempo! Minuto y medio. Tranquilos, tranquilos, que no se emboja. Muy bien. Muy bien. Oye, va, qué ancho, por favor, qué ancho. No me hambre. Muy bien. Oye, para este chico va bien. Muy bien. Vamos con la pieza, la llave. Andrés, un paraguas. ¿Ya entró la pieza? Muy bien, muy bien. ¡30 segundos! Tienen un minuto. ¿Queda un minuto todavía? Un minuto. Muy bien. A ver. No hay prisa, no hay prisa. Queda un minuto. Oye, qué maravilla, ya tenemos un ganador. Señor Bestar. Y el señor García. No, le veo un poco. ¡10 segundos! ¡10 segundos le quedan! ¡5 segundos! Qué maravilla como fontanero, ¿eh? ¡Tiempo! ¡Tiempo, señor Mija! ¡Tiempo! Bien, bien, ahora un buen remojón. Muy bien, hace muy bien. Bueno, pues tenemos 200 calorías para los señores de García y 200 calorías para los señores de... Bestar. Así que, Clotilde, ¿cómo va el recuento de calorías? Señores de Mira, 100 calorías, o sea, 10.000 pesetas. Señores de García, 400 calorías, o sea, 40.000 pesetas. Señores de Bestar, 500 calorías, o sea, 50.000 pesetas. Felicidades a los señores de Bestar que van en cabeza. Y ahora, ahora, como en el juego de la hoja, pasamos de premio en premio porque llega caramba, caramba. Caramba, caramba, 10, 11, 12... ¿Cuántos metros tiene esta barra de panto, un Julio Almedo? Tiene 14 metros. ¿14 metros? ¿Y cuánto pesa? 72 kilos. ¡Ay, 72 kilos! ¿Cuánta harina, levadura, agua que se necesitaría para amasar todo esto? Dos sacas de harina y aproximadamente un kilo de levadura. ¿Y cuántas personas? Ocho. Ocho. ¿Y cómo lo pudieron hornear? Porque esto no cabe en ningún horno. Pues lo metimos en una armadura, metimos la mitad, cuando después de cocida salimos a la calle... ¿A la calle? Dimos la vuelta y metimos la otra mitad y se coció. ¿Cómo pudieron traerlo hasta aquí? En un tráiler. Pero un tráiler, pero vamos, larguísimo. Sí, claro, mayor. Bueno, pues, con esta barra de pan, para usted, don Julio Almedo, son las 111.111 pesetas. También tenemos 111.111 pesetas preparadas para aquel telespectador que acierte la pregunta sobre el vino que se sirvió en la boda real de don Alfonso XIII. Concretamente, la pregunta era esta. ¿Cuáles fueron los dos vinos españoles que se sirvieron en el banquete de la boda de don Alfonso XIII con doña Victoria Eugenia, celebrada en el Palacio de Oriente el 31 de mayo de 1906? Si lo saben, escríbanos una postal, postal mejor que carta, a concurso Ding Dong, apartado de correos 19083 Madrid. 111.111 pesetas les esperan. Y ahora, ahora, quietos todos, por favor, quietos todos. No le vamos a hacer ninguna foto, es que vamos a pasar al intermedio, viene la publicidad. Todo es interesante, quieren pasar conmigo, por favor. No le vamos a pasar al intermedio. Bien, y empezamos la segunda parte de nuestro programa haciendo un recuento de calorías. ¿Cómo va la cosa, Clotí? Ahora voy. Señores de Mira, 100 calorías, o sea, 10.000 pesetas. Señores de García, 400 calorías, o sea, 40.000 pesetas. Y señores de Vestar, 500 calorías, mmm, 50.000 pesetas. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades al matrimonio que va en cabeza. Gracias, señores de Vestar. Bueno, y ahora viene la prueba esta, yo lo llamaría la prueba definitiva casi, porque ahora viene la prueba importante que es la prueba cinematográfica. Ustedes siéntanse cómodos, tranquilos, hagan la secuencia como ustedes crean, ¿eh? No hace falta que la hagan exactamente igual, sino a su aire, con sus dotes de interpretación y sobre todo con buen humor. Hoy se trata de una secuencia de una película muy bonita, encantadora, que se llama Picnic, interpretada por Kim Novak y William Holden. Se viene un Holden, y yo digo, Holden, ¿cómo voy a llamar? La debo ir mejor, es que Mayra la que me pega, la Holden. Y el Holden y la Kim Novak van a ofrecernos una secuencia de esa maravillosa película, Picnic, y como ustedes saben, Picnic es ir de campo, en español. Aquí vamos con la suegra, los niños, ya sabemos cómo vamos siempre cargados nosotros. Pero esta es la secuencia, a ver si les gusta y a ver si lo hacen muy bien. Vamos a ver. Esa sí. Esa sí. Esa sí. Me apodeas tú bailar igual. Cariño, yo soy un hombre de negocios. Una vez fui a bailar a una gran fiesta de San Valentín. Bailé tanto que terminé desmayándome. A partir de entonces me llamaron la loca del baile. Tienes unas piernas preciosas. Y todos los hombres sois iguales. No sabéis hablar más que de las piernas de las mujeres. Esa. Es que acabo de darme cuenta de que son preciosas. ¿Te gustaría que las mujeres fuesen por ahí hablando de las piernas de los hombres todo el rato? A mí no. ¿Quieres verlas? Nunca había visto nada tan feo. Joven, veamos sus piernas. No, no, no. Esta noche todos los hombres tienen que enseñar las piernas. No. Vamos. Déjale en paz, está bailando con Maggi. Pues lo siento, pero ahora le toca conmigo. Ya sé que soy una vieja solterona, pero sé bailar muy bien. Vamos, cabal, que vaquero. Pero señora, yo... Hace tiempo que salí con un chico vaquero. Perdón, señora, pero yo... ¿Dónde estábamos hablando todos esos antiguos? Señora, por favor, estoy muy cansado. No le molesto. No, no. Por favor, quiero bailar. Por favor. Pícnic, ir de merienda, ir de campo. Kim Novak y William Holler. A ver si lo hacen ustedes a su aire. Y el matrimonio que gane, a juicio de nuestro jurado, tendrá opción a esas calorías que hoy vienen de la mano de este alimento, esta comida tan americana, Albertina, que es la hamburguesa. Hamburguesa que lo comen mucho los americanos, sin embargo, tiene un nombre de una ciudad alemana, de Hamburgo. Cualquiera de ellas tiene suficientes calorías para poder hacerse... elegirse en ganador. Claro que cualquiera de ellas, por ejemplo, esta vamos a ver. Mira, 800 calorías. Mira que bien, 800 calorías. Aquí hay otra con 500. ¿Quiere que probamos otro? ¿Cuál quiere que probamos? Esta, por ejemplo, de acá. Vamos a ver cuál tiene. A ver si hay suerte, 200. Aquí, aquí, los señores de mira no serían ganados. Pero mire, con estas dos, sí. Así que dispuestos a hacer la secuencia y a tener, a tentar la suerte con nuestras hamburguesas. Albertina, tú ahora, maneja lo que no sea la misma colocación. Gracias, bonita. Albertina, que bien. Mejor que las hamburguesas, ¿verdad? ¿Reparados, listos? Vamos a pasar a conocer a nuestro jurado, que hoy es muy interesante. Vamos a ir. Nuestro jurado hoy está compuesto por una estupenda pareja de actores, que además son pareja en una película de reciente éxito, La Campanada. Ellos son Fiorella Faltollano, bienvenida, y Juan Luis Galeardo. ¿Qué tal? La Campanada trata de crisis matrimoniales, crisis que no existe en nuestros matrimonios, por lo menos lo parecen. Bueno, habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Claro, tendríamos que indagar. Las caras son de estar en plena felicidad, pero bueno, la crisis puede aparecer cuando menos uno se lo espere uno. Bueno, ya habéis visto la escena de picnic que tienen que interpretar. ¿Qué opinión nos merece esta escena? A mí me parece muy difícil, porque ten en cuenta que... Te hablo desde el personaje femenino, ¿no? El tener que bajar una escalera con sexy, mirar a ese señor, en fin, bailar tan bien como lo hace, me parece muy difícil de hacer. ¿Y a ti, Juan Luis? Sí, a mí me parece sobre todo que esa película era muy complicado de superar a los actores de carácter tan fenomenales que había en ella, y sobre todo en esa escena concreta parecía que la mordiente de toda la secuencia estaba sobre la actriz de carácter, sobre Rosalind Russell. Entonces veo que el éxito de King Novak en aquella película era, aparte de su estupenda belleza, el que hubieran compuesto, tanto ella como William Holden, pues la pareja exótica americana del momento, ¿no? El hombre y la mujer media, ella venía de un concurso de belleza, había sido proclamada reina de las fiestas, ese hombre maduro y extraño. Creo que la psicología de los personajes los tenemos muy claros, y vamos a ver qué es lo que hacen los concursantes, vamos a puntuar con mucha fidelidad y con mucha escrupulosidad, y a ver quién es, a quien Dios se lo dé, a San Pedro se lo bendiga. Bueno, pues eso, vamos a verlo. Andrés, adelante con los matrimonios. Bien, señores, pues como siempre hemos reproducido la secuencia, aquí tenemos el embarcadero este, es noche, y aquí dispuestos a... A lo que sea. A lo que sea, hasta lo que sea. Bien, pues aquí tenemos a... nada menos que a King Novak de Mira y a... y al señor William Holden de Mira. Un poco bajito, pero... ¿Nerviosos? No, qué va. No, pues... Ya veremos lo que pasa. A por ella ya, aprovechando, que tienen 100 calorías solamente, ahora es el golpe de suerte, a hacerlo bien. Nuestro jurado luego decide. Adelante. ¡Pickney! Señores de Mira, ¡plano uno! ¡Pickney! Ya podías tú bailar igual. Yo soy un hombre de negocio. Una vez estuve en una fiesta de San Valentín, donde bailé tanto que casi me desmaño. Desde entonces me llama la loca del baile. ¿Tienes unas piernas preciosas? Todos los hombres sois iguales. Siempre habláis de las piernas. Es que casi no me di cuenta, pero son preciosas. ¿Te gustaría a ti que siempre las mujeres hablásemos de las piernas de los hombres? A mí no me importa. ¿Quieres verlas? Mira. No he visto nunca nada tan feo. A ver, joven. A ver. A ver sus piernas. A ver sus piernas. ¿No puedes saber qué haces? A ver. Anoche tiene que bailar conmigo. ¿Qué tiene que enseñar las piernas? ¿Cómo que? Que me está diciendo ridículo. Vamos a bailar. Vamos a bailar. No le gusta bailar. ¿Qué pasa? Pero venga aquí. Quiero bailar. No quiero que me está dejando ridículo. ¿Qué hace usted? Quiero bailar. Quiero bailar. La señora de mira me preguntaba y dice, perdonen, no es peluca. No es peluca. Pues no es peluca. No es peluca. ¿Verdad, Marín? Oye, lo han hecho muy bien, ¿eh? Qué bien bailaban, qué bien. Vamos a esperar que dice nuestro curado y vamos a presentarles a la segunda pareja. Muchas gracias y el aplauso fuerte para ellos. Gracias. Señores de García, plano 2. Ya podías tú bailar igual. Yo soy un hombre de negocio. Una vez fue una fiesta de San Valentín y que bailé tanto que casi llego a desmayarme. Desde entonces me llaman la loca del baile. Tienes unas piernas preciosas. Todos los hombres decís lo mismo. ¿Os gustaría que las mujeres fuésemos siempre hablando de las piernas de los hombres? Es que no me había dado cuenta. Son preciosas. ¿Qué? A ver, las tuyas, enséñamelas. Nunca he visto nada tan feo. A ver, a ver sus piernas. Sí, sí, sí. Esta noche todos los hombres tienen que enseñar las piernas. Por favor, señores de paz. Están bailando. Déjame. Ahora voy a bailar yo con él. No, no, por favor. Ay, como que no. Cabalga conmigo, vaquero. No, no, señora. Ay. Señora, por favor. Oiga, señora. ¿Qué? Ay. Ay. Señora. Ay. Señora. ¿Qué pasa? No me deja verte. Ay. ¿Qué vaquero como? Ay. ¿Qué vaquero como? ¿Usted me comió a mí? Ay. Ay. Ay, pero sí. Vaquero. Vaquero, baila contigo. Ay, señora. 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 Qué bien, si todo va a acabar así, ¿eh? Muchas gracias. Qué bien decían. Gracias, muchas gracias. Qué bien decían. Esperemos a ver qué dice el jurado. Vamos a pasar al tercer matrimonio. Y ya tenemos al matrimonio de estar. ¿Qué tal? ¿Cómo anda de nervios? ¿Bien? Bien. Vamos a estar los primeros. Tienen que defender ese puesto, ¿eh? Hay que echarle, hay que echarle... ¿Cómo andan de swing? Esa vez, swing es más o menos moverse así, tipo laura en postigo, pero en americano, ¿comprende? Así que, preparados, listos, claqueta. Pingy, señores, debe estar plano tres. Espérate. ¿Qué es? Ya podías tú bailar igual. Yo soy un hombre de negocio. Una vez fui a una fiesta y bailé tanto que casi llego a desmayarme. Desde entonces me llaman la loca del baile. Tienes unas piernas preciosas. Ah, todos los hombres decís lo mismo. ¿Te gustaría que las mujeres hablase vos siempre de las piernas de los hombres? ¿Quieres que verlas bien? ¿Sí? ¿Sí? Jamás he visto una cosa tan fea. A ver, a ver, joven, a ver sus piernas. Ay, sí, sí, sí. Sí, a ver sus piernas. Esta noche todos los hombres tienen que enseñar sus piernas. Ay, no, ahora me toca a mí. Por favor, por favor, cabalga conmigo, vaquero, cabalga conmigo. Ay, te molesto. Vaquero, una vez salí yo con un vaquero. Señor. Ay, baila conmigo. Ay, baila, baila. Ay, déjala. Esta bebida, vámonos. ¿Yo, bebida? Correcto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Corte! Gracias, doctor. Muchas gracias. Voy a presentarles a sus compañeros de film. Aquí tenemos a nuestra supervedad Marid Arcos. Hola, ¿qué hay? Hola, señor del estar. Y este gran actor, Sergio Mendizábal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a ver qué nos dice el jurado. Gracias a todos. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Cuando queréis. Bueno, ya está la interpretación de las tres parejas. Ahora os toca decidir. ¿Podéis deliberar? Bueno, yo creo que hemos estado un poco deliberando, ¿no? Durante las interpretaciones. Y había que habéis hecho puntuaciones y todo. Sí, sí, sí. Yo veo las notas que ha tomado Fiorella y están las mías aquí. Me parece que hay unanimidad y todo. Sí, sí, sí. Yo creo que va a haber unanimidad. Bueno, yo te diré que la pareja que a mí me parece la mejor sobre todo en función de ella, de la interpretación femenina, es porque ha tenido, ha compuesto muy bien el personaje. Me parece que la interpretación ha sido sexy, se ha movido muy bien, ha mirado con mucha intención a su compañero. Y, sobre todo, mi predilección va hacia una pareja que es fundamentalmente gracias a ella, yo creo. ¿Y tú, Juan Luis? Pues yo te diría que si podemos hacer tres puntuaciones dentro de lo que puede ser la interpretación, yo diría que conceptualmente me gusta, por encima de todo, una pareja. Miméticamente, ellos han compuesto un personaje mimo en movimientos y también es la misma pareja. Y te diría que manteniendo una situación, no siendo actores profesionales, esa misma pareja han estado manteniendo una situación durante toda la secuencia, verdaderamente envidiable. Y muy bien, aquí me salen tres puntuaciones. Bueno, me tenéis en un suspenso. ¿Cuál es la pareja ganadora? Es la pareja número tres. Pues yo diría que estos son los que en el día de hoy han dado la campanada. La auténtica campanada la han dado la pareja número tres. Pues ya sabes, Andrés, los señores de Vestar son los ganadores. ¡Vamos a tener un matrimonio ganador! Muchas felicidades a los matrimonios de Vestar. Muchísimas felicidades. Y además, creo que es difícil esto porque los tres han estado muy bien, muy simpáticos, lo han hecho muy bonito. Enhorabuena, el jurado ha decidido que son ustedes y además lo han hecho muy bien, realmente. Bueno, pues ustedes son los que tienen que elegir esta hamburguesa de la suerte. Así que cuando quieras, Albertina, pásenme las hamburguesas. Bien, así que ustedes tienen que sacar la hamburguesa de la suerte que trajo a Albertina. ¿Quién la va a sacar de los dos? ¿Quién? ¿Quién tiene más suerte? No, tú. ¿Sí? Bueno, yo no tengo suerte, pero... ¿Quién tiene suerte, eh? Como que no, ha hecho una actuación maravillosa y perfecta. Además, el jurado ha dicho que se le ha hecho mejor que él todavía. Así que, ¿cómo va a tener suerte? Bueno, ya veremos. ¿Quién va a sacar a la hamburguesa? Pues yo. Pues hala, ahí hace falta suerte. Vamos a ver. Ya saben que... ¡200! Bueno, no, 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 no. No está nada mal, 200 calorías. Quizá a lo mejor al lado suyo habría algo... ¡300! ¡Mira, un montón! ¡600! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, 200 calorías para el matrimonio Bestar, que la contabiliza en este momento nuestra Clotilde. Clotilde, ¿cómo va la cosa, 700? Señores de Mira, 100 calorías, o sea, 10.000 pesetas. Señores de García, 400 calorías, o sea, 40.000 pesetas. Y señores de Bestar, 700 calorías, 70.000 pesetas. Muchas felicidades, 70.000 pesetas para artículos del hogar que ya son suyas, ya son suyas. 40.000 para ustedes y 10.000 para ustedes. Mira qué poquito, pero hemos estado muy contentos con... No, no, que va, al contrario, han estado muy simpáticos y muy bien, porque hemos pasado muy divertidos, por lo menos, que de participar se trate de divertirse, ¿no es así? Pues sí. Muchas gracias por colaborar. Gracias, muchas gracias. Pero, en fin, ahora nos quedamos con el matrimonio ganador, que está a punto, a dos pasos de ese premio, de las 444.444 pesetas, y que puede llegar a ese premio de 999.999. Pero, sepamos cómo porque hoy tenemos novedades, ¿no es así, Mayra? Sí, hay novedades, porque hemos cambiado esta prueba final. Creemos que el acceder a las 444.444 pesetas del premio, debía entrañar un poquito más de dificultad, de claridad y, sobre todo, de emoción. Señores de Vestar, les voy a explicar cómo es este nuevo mecanismo. Ustedes van a tener que contestar a unas preguntas, pero el tema lo van a escoger ustedes mediante esta rueda de la suerte. Así que, ¿cuál de los dos tiene más suerte? Bueno, tú, tú, me parece que él... Pueden ser los dos, usted, él, da igual. Bueno, pues darle la vuelta para escoger cuál de estos temas es el que van a tener que contestar. Venga, ahora mismo, y suerte. A ver si es un tema del cual están enterados. Legumbres, huevos, carnes, platos típicos, geografía de la alimentación, vinos... ¡No se detiene! Legumbres. Ese es el tema que les ha tocado. ¿Cómo va a ser? ¡Uy, uy, uy! Ha dado marcha atrás. Pescados, postres... No se queda quieta, ¿eh? Postres, postres, postres... Postres, a ver si se queda tranquila. Postres, me parece que ahora sí, que van a hacer los postres. Postres, definitivamente. Bueno, allí tenemos siete cocineros. Cada uno de ellos tiene una pregunta sobre postres, pero no tienen que contestar siete preguntas. Ustedes van a escoger cuatro solamente. ¿Por qué cuatro? Entre las siete hay unas más difíciles y otras más fáciles. Al escoger ustedes el cocinero con la pregunta, no saben qué dificultad tiene, así que le pueden salir unas más fáciles y otras más difíciles. Por cada pregunta acertada, 111.111 pesetas. Si contestan las cuatro, no solo ganan las 444.444 pesetas, sino que además adquieren el derecho a volver la semana que viene, volver a concursar y así poder optar por el millón. Por el casi millón, 999.999 pesetas. A cambio de esto ahora, me tienen que dar las 70.000 que han ganado con las calorías, para poder optar al casi medio millón. Entonces la decisión está en vuestras manos. ¿Qué cocinero quieren? Entre el uno y el siete. Ahí tenemos uno con una cara muy bondadosa, uno de mal genio, otro bajito bigotudo. ¿Cuál quieren? Del uno al siete. El uno, Vanessa, el uno, el cuatro, el seis, el seis, y el siete. Uno, cuatro, seis y siete sobre el tema postres. Muy bien, siéntense, que no haya nervios, tranquilos. Vanessa ahora le trae las preguntas a Andrés y a contestarlas con toda calma que está en juego 444.444 pesetas. Bueno, 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 ahora que estoy nervioso soy yo, créanme que estoy nervioso. Póngase su aparatito ahí. Ya vienen los sobrecitos. Gracias, Vanessa. Mira con la cestita como caperucita viene. Gracias, Vanessa. Aquí están los cuatro sobres. Vamos a empezar por el orden, si les parece. Toma, Vanessa, toma la cestita. Gracias. Qué cosita, ¿verdad? Es de nuevo. Es que soy muy nervioso. El siete, el seis, el cuatro y el uno. Empezamos por el orden, ¿les parece bien? De acuerdo. Número uno. Vamos a ver qué dice el sobre. Dice así. Díganos con qué leche se hace la típica cuajada del país vasco. No se precipiten porque aquí hay mucho dinero por medio. Son 111.111 pesetas. Pueden consultar, no hay contrarrelo. Pueden estar tranquilos. Y además, ¿cree que lo tienen ya? Pues pueden hablar, pueden hablar. Además, vamos a hacer una ayudita porque siempre tienen una ayudita. Yo creo que es una ayuda. Es mejor. Una ayudita, ¿eh? Sí. A mí también. Bueno, vamos a ver. Mayra, ¿qué hay que le vas a hacer a los señores? La típica cuajada del país vasco se hace con leche de vaca, leche de cabra o leche de oveja. Una de estas tres. Una de las tres. Leche de vaca, leche de cabra o leche de oveja. A ver, ¿con qué leche se hace? Bueno, se vuelve tranquila, ¿eh? Con leche de oveja. ¿Leche de oveja? ¿La respuesta correcta es, Mayra? Correcto. 111.111 pesetas. ¡Felicidades, felicidades! Ya tienen ganadas 111.111 pesetas. Bien, bien, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Esto va bien, esto va bien, esto va bien. Vamos a por el segundo sobre, si les parece, el número 4, por orden. Y vamos a ver qué dice aquí. Otro postre, otro postre, vamos a ver. ¿De qué país es originario el yogur? ¿De qué país es originario el yogur? Tranquilos, piáselo, comenten. Y cuando tienen la ayudita, nos la piden. No lo saben. ¿Ya lo saben? Sí, pueden comentar, pueden comentar. Mejor la pedimos. Sí, mejor la bellita, por si acaso. Es ayudita por ahí, Mayra. El yogur es originario de uno de estos tres países. Checoslovaquia, Suiza o Bulgaria. Checoslovaquia, Suiza o Bulgaria. ¿Iban por ahí los tiros de ustedes? ¿Sí? Creemos que es de Suiza. ¿De Suiza? La respuesta correcta es... Ay, lo siento mucho. Bulgaria. Bulgaria. Ay, 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 ay. No solamente perdieron en esta ocasión las 111.111 pesetas, sino la oportunidad de poder concursar la semana que viene. Hubiera sido muy agradable verles de nuevo. Y quién sabe, las semanas que hubieran podido estar, porque esto es una rueda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a por la tercera pregunta. Tiene que me dar rabia en estas cosas, que aquí lo sí me haría que acertaran siempre, ¿eh? Vamos a ver, otro post. Pregunta. ¿Qué ingredientes básicos componen el flan casero? Oh, esto facilita, ¿eh? No obstante, la señora puede consultar antes de la ayudita. ¿Qué ingredientes básicos componen el flan casero? ¿No hay ayudita? ¿No hay ayudita, Mayra? Esta es de las preguntas fáciles y consideramos que no tiene que tener ayuda. Entonces, si es una pregunta facilita, consideramos que no hay ayuda. No hay ayuda, vamos a ver. Creemos que son el huevo, azúcar, leche. ¡Leche! ¡Tres, tres ingredientes! ¡Correcto! ¡No, esto no vale, muy bien! Ya tienen 222.222 pesetas. 222.222 pesetas. Enhorabuena, porque ya va la cosa bien. Vamos a ver si conseguimos las 337.333. ¿Qué le parece? Vamos a intentarlo. A ver si hay suerte. Bueno, esto ha sido facilita, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a verla. ¡Ay, qué largo es esto! ¡Qué largo es esto! Pregunta. Con la miel y con leche se hacen mil típicos postres españoles. Milk and Honey, en inglés. ¿Lo he dicho bien, Mayra? Perfecto. Cuando me... Ya no me... Cuando me... Yo estoy con Mayra siempre aprendiendo el inglés. Milk and Honey, miel y leche, en español, es el nombre también del conjunto musical israelí que ganó el año pasado el Festival de la Canción de Eurovisión. ¿Lo recuerdan? Que precisamente se celebra mañana en Holanda. La canción ganadora se llamaba Aleluya. ¿Sabrían tararearme los dos a dúo, eh? A dos voces, eh? El estribillo de esta famosa canción, Cuyo reinado termina mañana. ¿Se acuerdan de cómo era? Les doy la ayudita por si acaso. ¿Se acuerdan? Sí. ¡Ah, consulta por si acaso! ¿Se acuerdan? Es muy conocida, eh. ¿Qué de...? ¿Qué es esto? Ah, 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 ah. Vamos a recorrer todo. Ah, conmigo todos, los dos conmigo. Ah, 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 ah. Bueno, ¿qué? ¡Aleluya! No, 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 no lo canten. Pueden cantarlo como quieran. Hay que volcar las dos voces, ¿no? Pueden cantarlo a su aire, porque, por ejemplo, que si yo lo canto, mejor lo cantaría a mi aire. Lo cantaría a Rafael, cantaría. ¡Aleluya! 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 No va por ahí, no va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. Vamos a ver cómo me lo hacen los dos, un poquito nada más. Y yo no sé qué voy a decir. No voy a decir yo. Voy a decir el aplauso del público. ¡Aleluya! ¡La, la, la, la! No le digas ayuda, ¿eh? No, no, sí. ¿Están previstos? De acuerdo. ¡A one! ¡A one! ¡A one! ¡Two! ¡Three! ¡Aleluya! 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 ¡Forte, fuerte! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¿Ya no? ¡Muy bien! ¡Muy bien, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No, muchas gracias! Fue la pregunta que más sudó, ¿eh? Podrían presentarse mañana en el festival. Bueno, qué lástima, mire que por una pregunta que podían haber seguido aquí en el concurso. Andrés, Andrés. Mire qué lástima. 300. Hay que cantar el aleluya porque, aleluya, han ganado 333.333 pesetas. ¡Mira la cantidad, ¿eh? ¡300! 330.333 pesetas en el artículo para el hogar y que les deseamos, lo disfruten muy bien y con mucha salud y con mucha alegría. Y gracias por haber estado con nosotros, han sido muy simpáticos, lo han cantado muy bien y que nos faltaba esa... ¡Qué pena, mire, mire, mire! En otra ocasión será. Gracias y hasta siempre. Adiós. El aplauso, no me importa. Cualquiera de ustedes, matrimonios de toda España, podría haber ganado este premio. Solo hace falta que concursen. Y para concursar, solo tienen que enviarnos una carta con los datos personales del matrimonio, una foto reciente, por favor, y sobre todo explicarnos por qué quieren concursar. Hemos recibido muchas, muchas cartas, pero todavía estamos aguardando la suya. Ya saben que todas las semanas efectuamos un sorteo antenotario para elegir a los afortunados matrimonios concursantes. Nuestro apartado de correo es este. El 19.083 de Madrid. No solo esperamos sus cartas, también su visita aquí en el estudio. Están todos invitados a hacer el programa con nosotros. Tengo muchas escobas para barrer buenos y divertidos premios para casa. Escríbanos, les enviaremos invitaciones. Andrés, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Hasta el próximo viernes. Muy buenas noches. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Andrés, ¿qué pasa? Había un indio en el estudio. ¿Te duele? Solo cuando me río. Pero... Hombre, esto es lo que me hacía daño. Ay, ¿por qué no dejas de hacer el indio? Buenas noches. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!